Para instalar la aplicación de WebFamilia, accedemos a Google Play de nuestro dispositivo móvil, buscamos GVA WebFamilia 2.0 y una vez la tenemos localizada, pulsamos Instalar. Una vez ya la tenemos instalada, hacemos clic en Abrir. Seleccionamos el idioma preferido y hacemos clic en Continuar. Introducimos nuestro nombre de usuario, que es nuestro DNI con la letra y la contraseña que tenemos asignada. Recordad que es importante mantener las mayúsculas y las minúsculas correctamente en la contraseña. Hacemos clic en Aceptar y nos aparece un mensaje para que aceptemos las suscripciones. En este caso, como yo ya lo había instalado, me dice que las suscripciones se van a desactivar del otro dispositivo y van a pasar a este. Hacemos clic en Acepta y vemos la lista de nuestros hijos con los cursos en los que están. Desde aquí podemos acceder, si hacemos clic en su nombre, a los datos como por ejemplo su NIA y su fecha de nacimiento, así como a nuestros datos personales que tiene el centro. Si os dais cuenta, tenemos un botón para comunicar un error o un cambio, por ejemplo, en un número de teléfono. Hacemos clic en Atrás y vemos que también podemos acceder, si pulsamos encima del curso que están cursando ahora mismo, a un menú más extenso. Tenemos la primera parte de los avisos, en lo que si pulsamos en Agenda veremos todos los eventos que están previstos o que ya se han realizado. Si hacemos clic sobre ellos, veremos el detalle. Pulsando en este desplegable, podemos navegar ahora a Asistencias. Aquí vamos a ver todas las faltas de asistencias de nuestros hijos. Podemos hacer clic para entrar más en detalle y en este caso vemos que son justificadas. Hacemos clic atrás. Si volvemos a desplegar, podemos acceder a los avisos de las actividades. Aquí podemos ver el histórico de actividades, incluso las que todavía se tienen que realizar. Si hacemos clic sobre ellas, vemos también el detalle. Hacemos clic hacia atrás y volvemos a desplegar el menú. En este caso podemos acceder a Calificaciones. Aquí vemos las calificaciones que ha obtenido nuestro hijo o nuestra hija durante todo el curso. Volvemos a desplegar. Accedemos a Área. Y aquí vemos que tenemos un listado de las áreas o de las asignaturas con el nombre del maestro o profesor que le imparte. Y vemos que le podemos enviar un mensaje por si nos queremos comunicar con ellos. Incluso aparece su horario de atención a padres, con lo cual podríamos concertar una cita. Si hacemos clic en Enviar el mensaje, vemos que podemos redactarlo y apretar en el botón de envía. Accedemos otra vez al menú y accedemos a Horarios, donde podemos ver el horario semanal de nuestros hijos. Accedemos ahora a la opción Trámites, que en este caso todavía no hay ninguno disponible. Por último, accedemos a la opción Comunicaciones. Aquí vemos todas las comunicaciones que hemos tenido con los maestros o con el tutor de nuestros hijos. Veis que también les podemos contestar. Una vez hecho el repaso a todas las opciones de este menú, vamos a volver a la opción Alumnado. Como veis en menú, tenemos disponibles otras opciones, por ejemplo, Tutor o Tutora, que hace referencia a nosotros, como tutores de nuestros hijos. Aquí podemos configurar, por ejemplo, aspectos como si quiero recibir información por parte de la consejería o no. También puedo configurar suscripciones por correo electrónico, indicando el correo electrónico. Y qué tipo de comunicaciones, entre calificaciones, asistencias o comunicaciones, quiero recibir. Además de esto, puedo también configurar los datos personales ordenados por centro. Hago clic aquí y vemos cuáles de nuestros datos personales tiene el centro. Vemos que también podemos comunicar un error o un cambio. Hacemos clic en atrás y por último vamos a ver el cambio de contraseña. Si queremos cambiar nuestra contraseña por otra, por ejemplo, para que sea más fácil de recordar. Pero tenemos que tener en cuenta que no debe ser demasiado sencilla. Para realizar el cambio, en contraseña actual pondríamos la contraseña que tenemos ahora y luego repetiríamos dos veces la nueva contraseña. Y luego haríamos clic en Cambia. Aquí configuramos las notificaciones que nos aparecerán en la barra de notificaciones de nuestro teléfono móvil. Igual que antes, podemos seleccionar las asistencias, calificaciones o comunicaciones. Si hacemos algún cambio, recordad que tenemos que apretar en Guardar. La última de las opciones que tenemos es Más información, donde podemos encontrar información adicional, por ejemplo, sobre la perfección de datos y política de privacidad. Una vez ya hemos terminado de revisar la aplicación de WebFamilia, tenemos que recordar cerrar la sesión. Este es un vídeo de Román Carteller, profesor de Informática.